Cuando te dije que te quiero, de mí te burlaste, y aquí estoy llorando. Y tus malditos desprecios los llevo en el alma como latigazos, espero en Dios que no sufras las penas amargas, algún desengaño. Y sientas en carne propia lo que estoy sintiendo por quererte tanto. Ya me voy lejos de aquí, queda libre tu camino. Y si te acuerdas de mí, ya no me guardes mejor, ni maldigas mi cariño. Espero en Dios que no sufras las penas amargas, algún desengaño. Y siéntas en carne propia lo que estoy sintiendo por quererte tanto. Ya me voy lejos de aquí, queda libre tu camino. Y si te acuerdas de mí, ya no me guardes mejor, ni maldigas mi cariño.